¿Cómo están? Buenas noches. Somos Ofro Deportes, en vivo y en directo. ¿Qué hora tenemos? Son las 7.34 y ya estamos en vivo para esta jornada de día lunes con, sí, la novedad de la tarde, ¿no es cierto? La eliminación de Perú. No va al Mundial, en definitiva, el equipo de Perú porque perdió en el duelo de repechaje frente a Australia en la tanda de penales después de 90 minutos 0 a 0 y después un alargue, 30 minutos, 15 minutos. Cambio de lado, 120 minutos, no se sacaron ventajas, 0 a 0 fueron a la tanda de penales y el arquero que ingresó precisamente para tapar penales en el equipo de Australia consiguió, ¿no es cierto? Era muy histriónico el arquero, bailaba bastante para tratar de desconcentrar a los jugadores peruanos y lo consiguió con el último. Antes había fallado Advíncula, el lateral derecho, en Boca Juniors, ¿no? Y después también falló en... Varela. Él. Ah, pero en Perú. En Perú. La Padula primero y después Varela. La Padula y Varela. Y Australia... Valera, perdón, Alex Valera, del Andrés Universidad. Ahí está. Y Australia va al Mundial, Perú está eliminado. No hay que celebrar antes en el deporte. No hay que celebrar antes en el fútbol. En Perú había mucha confianza e incluso habían hecho publicaciones diciendo, vamos a Qatar. No, había que ganar la Australia. De hecho, lo habíamos conversado con Francisco en varias oportunidades, que este equipo australiano a lo mejor no era para nada en estos momentos el mejor equipo de Australia, pero sin embargo se las arreglaron. Y durante el partido, en más de algún minuto, los australianos fueron mucho más que los peruanos. Durante el partido también pudieron haber convertido Perú también, pero no lo consiguieron. Y llegaron a la tanda de penales Perú fuera del Mundial. Australia es el clasificado número 31. Mañana se sabrá el último. Tenemos la música del Mundial de fondo. Mañana se sabrá el último clasificado, los equipos que van a disputar. El último cupo son Costa Rica y Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Así que otro equipo de Oceanía. Tienen que jugar el partido. Hay que jugarlo. No se pueden dar ganadores antes para nada. Para nada. Que les sirva de elección a los peruanos y a todos los equipos y a todas las selecciones. En el deporte, los partidos hay que jugarlos. Don Francisco, ¿cómo le va? Buenas tardes. Andrew Redmayne es el arquero australiano que juega en el Sydney FC de la liga australiana, el cual a través de unos movimientos bastante característicos procuró desconcentrar a los jugadores de Perú. De hecho, revivió una táctica que ha sido utilizada de manera anterior. Graham Arnold, que es el director técnico de Australia, en el minuto 120 provoca el cambio, hace abandonar a Matthew Ryan, que es quien jugó casi todo el partido. 119 minutos de los 120, y Andrew Redmayne ingresa en el último minuto solamente para los penales. Muy parecido y prácticamente idéntico a lo que hizo en su momento Luis Van Gaal en el Mundial del año 2014, cuando con Holanda, en ese tiempo se llamaba Holanda, no Países Bajos, sacó a Jasper Silesen y colocó a Tim Krul en la tanda de penales contra Costa Rica, en esa oportunidad también. Fueron a penales y Tim Krul se encargó de atajar dos penales que le permitieron en aquella ocasión a Holanda clasificar a semifinales del Mundial del 2014. Ahora lo repite Australia, lo había hecho en su momento también Colo Colo con Mirko y Osik, pero ahora en lo contemporáneo en lo actual lo hace Australia y es clasificado número 31. Y solamente para el dato, puede ser la segunda ocasión en que dos países de Oceanía vayan al Mundial. Si bien Australia participa en la Confederación Asiática de Fútbol, porque solicitó el cambio, ya que en todas las ocasiones clasificaba en la Confederación de Oceanía y tenía el medio cupo que tenía que disputar el respetaje, normalmente lo perdía salvo el 2006 cuando le gana Uruguay. Se cambia a la de Asia, ahora va de manera directa, salvo en esta ocasión que clasificó vía repechaje. En el año 2010, tanto Australia como Nueva Zelanda disputaron el Mundial de Sudáfrica. Se podría repetir esa situación en la medida que mañana el elenco neozelandés derrote al equipo de Costa Rica, comandado en gran medida por Keylor Navas, uno de los últimos bastiones que queda de esta Costa Rica que obnubiló en su momento en el 2014 en Brasil. Tenemos imágenes en estos momentos de fondo de lo que fue el partido que se jugó desde las 3 de la tarde, no, desde las 2 de la tarde, 14 horas, hora de Chile, se jugó el partido, una larga batalla donde los australianos, con este arquero, ¿no? Redmayne, que además tiene una barba muy pintoresca y que logró atajar uno de los penales y con eso el equipo australiano, los Osis, van al mundo. ¿Sóqueros? Sóqueros, pero en general me parece que, ojo, me puedo equivocar, pero que como el... ¿Apodo? Apodo, sí, el apodo es Osis, para todos los equipos australianos en lo general, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, en el rugby tienen otro apodo. ¿Son los Wallabies? Son los Wallabies, sí, porque Nueva Zelanda son los All Blacks y Sudáfrica son los Springboks. ¿Los Wallabies son...? Sí, son Australia. Entonces, pero los Osis que habían varios, muchos de ellos en el estadio de Qatar, en el hermoso estadio de Doha, donde Perú lamentablemente quedó eliminado por un equipo de Sudamérica. Solo cuatro, vamos a tener solo cuatro sudamericanos en el Mundial, Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. Ecuador... Ecuador. ¿Quedará la duda? Sí, va a ir. ¿Quedará la duda? Ecuador, va a ir. Uruguay, ojo con los uruguayos que ayer metieron una de sus transacciones más trascendentes de toda la historia. Darwin Núñez, que milita en el Benfica, fue comprado por el Liverpool, 65 millones de libras esterlinas. ¿85 millones de dólares? Sí, 65. En la conversión termina. Así es. De hecho, es la transacción más cara de un uruguayo. Así es. Una transacción multimillonaria, pero lo que habla también del poderío del equipo uruguayo en estos momentos, ya no solo es Suárez y Cavani, no, la verdad es que está Valverde en el Real Madrid, está Darwin Núñez. El Istri. El Istri, que es el externo por derecha que juega en Villarreal. El Manchester United. O sea, pertenece al Manchester United. Pero está en Villarreal, está en Villarreal. Entonces, tienen varios jugadores los uruguayos que de alguna forma, yo jamás he logrado entender eso y probablemente nunca lo van a hacer, como los uruguayos se las arreglan para siempre estar sacando generaciones muy potentes. En algunos momentos tampoco han ido a los mundiales, sí, pero han sido pocos, ¿no? Pero un país que tiene 3.300.000 habitantes y que son muy poderosos en el fútbol, allí están de nuevo en el mundial. Justo antes de comenzar el programa estábamos hablando un poco sobre los cuatro equipos de Sudamérica y sus posibilidades en el mundial. Y probablemente en estos momentos el que pinta mejor es Argentina, que tiene una columna vertebral muy potente. Creo que incluso es más poderosa esta columna vertebral de la que tenían en el mundial del 2014, cuando llegaron a la final y la perdieron con Alemania. Y antes de eso hay que remontarse quizás a los equipos de comienzos de los años 90. Pero yo te diría que también la selección del 2012 era muy poderosa. Salvo, más allá del fracaso de quedar eliminado en fase de grupos, creo que el único punto débil que tenía esa Argentina del 2012 era el arco. Donde tenía a Bonano, a Caballero, que eran los que básicamente rotaron y que utilizó Bielsa. Pero en el resto del equipo me parece que había... Te recordaba la selección, por ejemplo, la que fue campeona de la Copa América acá en el 91, o la del 86, ¿no es cierto?, campeona del mundo, que tenía en el arco, tenía Pumpido, después estaba Goycoechea, después tenía grandes centrales, la del 86 con el Tata Brown, con Olarty Cuechea que jugaba por izquierda, pero estaba el Tata Brown, junto él estaba Cuchufo y también estaba Ruggeri, después en el 91 seguía estando Ruggeri, pero con Sergio Jovallán Vázquez, en el medio, ¿no es cierto?, estaba Checho Batista, el 86 con Justi y con el negro Enrique, después en el 91 tenías a Simeone con Leo Astrada, y después un poco más arriba un tal Diego Armando Maradona, que en paz descansa el gran Diego, y en el 91 acá estaba Diego Alatorre, que era el titular, pero que termina perdiendo el puesto y que se lo quita Leo Rodríguez. Y arriba el 86, que estaba Valdano con Burruchaga también por un lado, junto con Maradona, que venía un poquito más atrás, y después en el 91 estaban dos que eran más o menos, Batistuta con Canilla, o sea, equipos fuertes, y después en el 93 cuando vuelven a ser campeones, ahí estaba Gorocito, estaba Costa, seguían teniendo equipos realmente muy poderosos. Hoy día Argentina con Dibu Martínez, con uno de los centrales que es Romero, que es un crack enorme, que juega en el Tottenham Hotspur, en la Liga, en la Premier, un mediocampo que es muy poderoso con Depol, a mi gusto creo que es el mejor volante que tiene, me encanta lo que juega Depol, pero hay otros que van a preferir a Paredes, a Rodríguez, a los Chelsea, después un tal Messi, y arriba con Martínez. Lautaro Martínez, ¿no es cierto? Está Dibu, tienes razón, está Dibu y también está Lautaro Martínez, o sea, tienen entre otros, ¿no? Y Di María también, que puede que el Mundial se retire, de la selección. Ojalá que no, yo creo que a Di María todavía le queda, tanto que han criticado a Di María Pancho, y al final Di María le ha dado goles fundamentales dentro de su historial y de su enorme pedigree futbolero. La Copa, perdón, la medalla de oro en el 2007. La Copa América, y ahora también la finalísima contra Italia. Claro, o sea, las Copas de Argentina en los últimos años están marcadas por Di María. Sí, probablemente, disculpa, en las instancias importantes previo a eso, que fue el Mundial del 2014 en la final, se lesiona el 2015, también se lesiona el 2016, tampoco está en su mejor instancia, entonces se provoca como una nube negra en esos tres años, en que justo Di María también es apuntado como uno de los jugadores que en la instancia importante, en donde debía responder al cartel de jugador, en ese momento estaba en el Real Madrid, después Manchester United y posteriormente PSG, debía responder, pero lamentablemente nunca pudo estar en su mejor nivel físico para poder responder en esos partidos. Hay que decirlo que tanto el 2014, el 2015 y el 2016 llegaron a las finales y las perdieron. Bueno, ese es el poderido de Argentina. Brasil tiene un equipazo, tiene un equipazo. Hay muchos que dicen que le falta un 10 talentoso, que no lo tienen, a diferencia de en años anteriores, en décadas anteriores, ¿no es cierto? No se puede comentar bien. ¿Ah? Lucas Paquetá, Bruno Guimaraes. Probablemente, es que por eso usted decía que tanto Paquetá como Bruno Guimaraes, ¿no es cierto? No están a la altura de un tal Pelé, o si no después del equipo ese donde todos eran 10, ¿no es cierto? Con Jair Ciño, con Rivelino, con Pelé y Tostado. O después, en los años 80, donde estaba Falcao, Alemao, Toninho Cerezo, Junior, Zico. Y después, ¿no es cierto? En los equipos posteriores, donde estaba Raí, que era muy criticado. No sé si te acuerdas que era muy criticado porque también decían que no tenía el nivel. Y después, el equipazo, ¿no es cierto? De Romario, Robiño, Ronaldinho, Kaká. Bueno, era... Rivaldo. Rivaldo, que también era criticado, porque decían que tampoco estaba a nivel. Y todos grandes. Grandes como Juan Pedro Peña. ¿Cómo le va? Buenas tardes, estimado colega. Creo que exageras, Fabián. Un gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Pancho? Todo bien, Jota. ¿Cómo estás tú? Nosotros el día de hoy, lógicamente, ¿no? Que la atención del mundo, Jota, estaba... Del mundo futbolero, ¿no? Estaba pendiente del partido de Perú con Australia. Es eliminado Perú y automáticamente en Chile, Twitter, tendencia, trending topic número uno, Perú. Como era lógico, ¿no? Y lo que ocurrió con el país del norte de Chile, que quedó eliminado en tanta de penales. Es Juan Pedro Peña. Sí, infelizmente, Fabián, fíjate que no pude desear el partido por una cuestión de trabajo, digamos. Empecé viendo el partido, pero no pude permanecer. Obviamente que después nos enteramos del 5-4. Un perdón público, ¿no? Que hizo Advíncula, el lateral diestro de la selección peruana, jugador de Boca. La verdad que es bien doloroso. Tú sabes que aquí en este tipo de instancias, cuando hay competencia, además intensa, los hinchas del fútbol chileno recuerdan las burlas, las puyas surgidas de algunos hinchas de Perú cuando Chile quedó fuera del Mundial y por supuesto que esas se recuerdan ahora. Yo la verdad que lo hemos hablado un montón de veces, muchachos. No puedo disfrutar el fracaso de un otro, te lo digo muy sinceramente. Pero entiendo que en el ámbito del fútbol a veces algunos sí disfrutan, gozan con el fracaso deportivo del rival acérrimo. No es mi caso esta pasada. De hecho, por ahí alguien en el recurso de la tarde vio un audio de un sentido hinchas peruano. La verdad que es bien dramático porque nosotros quedamos eliminados hace mucho rato, Fabián Pancho. Los peruanos estuvieron ahí, más sensibles en una definición a penales, que yo creo que igual es dolorosa. No lo deben estar pasando bien los peruanos evidentemente a esta hora, más aún en una jornada en que el país completo por decisión gubernamental estuvo con jornada de asueto. Fue feriado hoy día completamente en Perú. Yo tampoco me burlo ni me sonrío, Jota, pero tampoco puedo dejar de olvidar la imagen de Radamel Falcao, ¿no? El pacto de Lima, ¿cómo lo llaman? ¿Quién era el peruano que estaba al lado? Era Renato Tapia. Era Renato Tapia. Entonces que estaban los dos con la boca así tapándose porque decían, con este resultado dejamos fuera Chile. Ahora, las burlas entre los futboleros van a existir siempre. Tú te recordarás, Jota, que para el Mundial del 98, Chile clasifica eliminando a Perú. Por diferencia de gol. Por diferencia de goles. Y además con ese partido donde Salas se juega un partidazo como en toda esa clasificatoria, cuando se juega acá en Santiago en el Nacional, ¿te acuerdas? Y cuando convierte el gol Salas y que el arquero peruano queda en el piso. Se lo celebra en la cara. Y se lo celebra en la cara. Se lo celebra en la cara. Entonces, tenemos un historial con los peruanos de toda la vida. Y ahora los dos quedamos fuera. Ahora, lo que yo le decía a Pancho, Jota, es que Perú comenzó a celebrar antes. Querido hermano Juan Pedro Peña, eso no se hace. No se puede celebrar antes en el fútbol ni en ningún deporte porque los partidos hay que jugarlos, Jota. No, en eso estamos de acuerdo, Fabián. Yo igual, con la perspectiva del tiempo, a propósito de que tú traes a colación ese famoso pacto de Lima, yo la verdad que no, te insisto, en el momento me apareció y con la perspectiva del tiempo igual. No es que se ve ese puesto de acuerdo en el minuto uno para hacer tal cosa y perjudicar a un tercero, en este caso Chile. Fueron los últimos minutos, el partido ya estaba medio resuelto, Chile ya no había hecho lo que tenía que hacer por sí mismo. Te pongo la analogía para nuestro favor, ¿no? El Mundial, el Mundial de Sudáfrica con aquel partido del 2 a 1 con España. También podríamos decir que hay un pacto ahí para no agredirse porque el 2 a 1 nos clasificaba la siguiente ronda a ambos. Hablo de la selección chilena con la española. La verdad que para mí, el caso particular, estoy hablando de Fabián, ese caso particular de ese famoso pacto de Lima no... Tenemos la imagen, ¿ah? Tenemos la imagen, Cota, perdona. Nuestro director, como siempre, mira, ahí está esa imagen. Y no es Photoshop, ¿ah? Esto no es Photoshop, tiene razón Pancho. Gracias Gareca, Catara, ya vamos. Con el agradecimiento yo creo que está bien. Yo creo que en buena parte el peso de las campañas que ha hecho Ricardo Gareca desde el 2015 hasta la fecha, de estos 7 años que lleva de proceso el argentino, me parece que es todo de él. Y si en cierta medida Perú quiere continuar ese trabajo, es íntegramente que se mantenga Gareca en el cargo. Yo creo que si se va Gareca, probablemente a Perú le pase algo muy parecido a Chile. Si uno analiza, no tiene un recambio de jugadores. No tiene, no tiene. Y los jugadores que tiene hoy en día, ninguno son jugadores top, ninguno juega en grandes ligas europeas. De hecho, ¿te acuerdas que te decía que a mí me sorprendió porque André Carrillo se fue a jugar a... A Medio Oriente. A Medio Oriente, creo que es un jugador muy interesante. Sergio Peña juega en Suecia, por ejemplo, y Tular. La Padula juega en la B de Italia. Bueno, pero esa imagen, ¿no es cierto? Gracias Gareca, Catar, allá vamos. Yo cuando la vi dije, uff, me acordé de una final que se jugó en Talcahuano, compañeros. En diciembre del 2012, y un hincha de Unión Española subió una copa en la galería. Y yo dije, aquí estamos mal, estamos mal. Bueno, perdí a Unión Española frente a Guachipato en esa final. ¿Ustedes en la galería así? No, 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 yo estaba acá en Temuco, no fui. Menos mal no fui, si no me quedo allá, no vuelvo nunca más. No, 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 yo no fui. Así que creo que hay que sacar de nuevo las lecciones, ¿no? Los peruanos estaban muy seguros de que iban a clasificar. Probablemente miraron en menos al equipo australiano. Digamos que si sopesamos el partido, Perú fue más que Australia. No lo sé, en algunos minutos, perdón. Yo creo que Australia tuvo una desde el minuto 90, un disparo cruzado. Abajo, que lo sacan en el minuto 90. Sí. Y Perú con el miedo de descuidarse mucho atrás. Y en cierta medida el miedo a ganar de salir a buscarlo desde el minuto uno y quedarse con la clasificación. Porque igual estamos hablando de un partido. No es un partido ida y vuelta como era, por ejemplo, antes en los repetajes. Era nida y vuelta, ahora es partido único. Y en 90 minutos podías haber echado la suerte a... De todo el trabajo. De todo el trabajo. Juan Pedro Peña. Lo último, si tienes algo más del Mundial. Y si no, vamos con Deportes Temuco. Las novedades de Salvi Verdes. No, solo te iba a agregar, Fabián, que igual esta cuestión es tan relativa, muchachos. Eso de manifestarse, lo estamos comentando, Fabián. Lo que tú dices, ese letrero que también vino. Allá vamos, Qatar y todo. Estamos con el resultado en la mano, pues, Fabián. Entonces, claro, mirado en perspectiva, se perdió en penales. Según los antecedentes que agrega Pancho, y también los había leído durante la jornada. Perú mereció un poquito más, porque yo sé que a ti no te gusta el tema de los merecimientos. Pero que mereció un poquito más. No me vengas con los merecimientos a estas alturas. Sí, está bien, está bien, está bien. No, no es. Pero solo lo que te iba a agregar, solo lo que te iba a agregar. Era que, de pronto, la circunstancia futbolística se hace, con el resultado en la mano, decirle que eso fue un exceso de confianza. Pero con un resultado distinto, habríamos dicho, ahí se notó la confianza previa que tenía el seleccionado peruano. No sé si me sigues en la lógica. Sí, sí, seguro. Pero aún así, creo que en estas celebraciones previas, creo que hay que ser bastante más cauto y más mesurado. Y probablemente en Perú no lo fueron. Pensaron que ganaban el partido y lo perdieron. Así que, a lo mejor también les va a servir de elección de aquí en adelante. Pero, tristemente, para Perú, creo que, al igual que Chile, los próximos años, al igual que Paraguay, probablemente también, se vienen difíciles. Son años duros. Así que, ¿cuánto clasifican al próximo Mundial? Hay seis cupos y medio. Ya. O sea, Bolivia no. En el caso, siete. Bolivia no. Paraguay tampoco. Quedan nueve. Ya, Paraguay tampoco, quedan ocho. Y ahí estamos. Y ahí estamos con Venezuela. ¿Venezuela? Sí. Yo no... Uy, no sé. Yo no sé. De hecho, después de salir subcampeón en Esperanza de Toulon, ahora, el último fin de semana, le hicieron un muy buen partido a Francia. De hecho, iban a ganar 1-0. Lo da vuelta a Francia. Le expulsaron uno también a Venezuela, que también permitió que Francia pudiese mejorar un poco. Esa misma Francia le ganó 5-1 a Argentina. Por ejemplo, para ponerlo en perspectiva de cómo están algunas selecciones menores y otras. Argentina con Garnache y compañía. Exacto. Me parece que tiene una buena camada de jugadores en este Esperanza de Toulon, sumado a la generación del 2017, que fue la que llegó a la final del Mundial Sub-20, que pierde con Inglaterra en ese momento. Me parece que si hace un buen trabajo, tanto Néstor Pekerman, con primer equipo, como el Checho Batista en la Sub-20, pueden exportar buenos jugadores. Y de la misma manera como pudimos ver ahora con Perú, que no es un equipo de grandes estrellas, si se les da un buen funcionamiento, una idea de juego y un convencimiento a los jugadores, a tener ojo. Porque creo que también puede ser un equipo que puede pelear. No hay que mirar al menos a Venezuela, estoy de acuerdo. Yo creo que Paraguay y Bolivia están en un peldaño más abajo y Chile está en una reconstrucción que puede tomar su tiempo. Y no me sorprendería que podamos quedar séptimos, inclusive, clasificando apenas en respetaje. Juan Pedro Peña, vamos a Temuco. ¿Qué se sabe del equipo de, todavía no me acostumbro, de Jorge Aravena? Sí, porque ibas a decir otra cosa, ibas a recordar a Arán. No, ¿sabes de quién me acordé? Me acordé de Pato Lira. Ah, tuve un flashback, pero no, el equipo de Jorge Aravena. Sí, claro, el del mortero. Sabían, el día domingo, o sea, ayer, tuvo libre la plantilla del cuadro Alviverde. Regresaron entonces hoy día al trabajo semanal, ya con los días y horas contadas para enfrentar a Colo Colo, ni más ni menos, este día sábado a las 18 horas. Noticias halagüeñas, positivas, de que la plantilla está completa, salvo el caso de estos elementos que están en una recuperación de operaciones y de lesiones bien complicadas, ¿no? Brañas Riveros y Alejandro Márquez. Todo el resto está trabajando bien. No te puedo asegurar, eso sí, que un Sena probable, siquiera, estamos recién empezando la semana, pudiese enfrentar al cuadro popular el sábado, ya que no ha hecho fútbol claramente con once, como es tradicional. ¿Hicieron fútbol o no hicieron fútbol? La verdad es que no han hecho fútbol así como lo entendemos, ¿no? Once contra once, donde Jorge Aravena plantee más o menos lo que va a jugar. De todas maneras, no debiese variar demasiado en términos, al menos, de la estructura, en relación a lo que venía mostrando en los últimos partidos de la primera rueda del campeonato, la Serie D del fútbol profesional chileno. Te insisto con lo positivo. Jota. En términos, sí, claro. Sí, entonces, lo que nos dijo hoy día Pablo Leal, y de acuerdo al reporteo tuyo, también son coincidentes, que no nos podía decir más o menos cómo estaban las oncenas de Porto Estemuco, uno siempre anota, ¿no? Antiguamente, Jota, ¿te acuerdas? Cuando nosotros íbamos a las prácticas y te decían, ya, el equipo titular, ya, los once, y después cuál es el equipo B, y después cuáles son los que están cortados y cuáles son los que están fuera y los juveniles, o los que están lesionados. Entonces, uno podría establecer ya como una cierta base. En este momento, el Temuco, de la mano con Jorge Aravena, todavía no se sabe. No, no se sabe. No se sabe. Ahora, igual, el margen de elegibilidad, si me permite el término, ¿no? Tampoco es demasiado amplio, digamos, ¿no? Dudas puntuales, ¿cuál? Por el sector de derechos, si va a estar Tati o Leal. Yo no creo que esté Leal, ¿no? Digo yo porque no venía en competencia, porque tiene que ponerse más a tono. Pero va a ser Tati, supongo yo, por el sector izquierdo. No hay duda de que va a estar Yerko por el lado izquierdo, por el lado... Tati te decía por el lado derecho, Yerko por el lado izquierdo. Ahí sí. La dupla de centrales puede haber algún tipo de variabilidad, ¿no? Contreras, Plan Alegre, por ejemplo, pero viene sin fútbol el argentino. Quizás ahí confía en Contreras. Yerko en Alegre quizás en el banco. Zamorano es seguro al medio, igual que Díaz. Yo creo que Camacho lo mejor sería estar en la situación. Te escucho el tiro, Pancho, y arriba Reiner Castro, Donoso, Jimmy Cisterna y alguno otro. Tenemos... ¿Qué varía de ahí? Pancho, Fabián. Sí, Jota, tenemos conexión mental con Hermosilla, porque sin saber lo que estamos pensando, pero los dos estamos pensando exactamente lo mismo. El equipo que entregaste necesariamente hay que hacerle un cambio. Yo no estaría tan seguro con Sebastián Díaz. No, 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 es por los juveniles. Bueno, también los juveniles... Tienes a Tati. La regla establece que... Tienen que ser tres jugadores que sumen 180 minutos entre los tres. O sea, por ejemplo, si son tres los que juegan, eventualmente dos juegan 90 minutos y uno uno. O los tres juegan 60 minutos cada uno, pero tienen que hacer una sumatoria de 180 minutos. Tienes a David Tati. Tienes a Vicente Concha. Tienes a Damián Maximiliano. Gustavo Castro. Gustavo Castro. Sobarso. ¿Está todavía Sobarso dentro de los juveniles? Sí, está. Y ahí está. Y ahí tienes a esos cuatro. ¿Por qué? Matías Andrade ya no cumple. Julio Velázquez. Julio Velázquez. Julio Velázquez también es otro. Sí. Ahí tiene que elegir bien cuáles van a ser los... Bueno, eventualmente puede entrar, por ejemplo, con Tati y Damián Maximiliano. Y no te la juegas. Y colocar uno por un minuto a un jugador. Y no te la juegas a lo mejor con... O a Velázquez en el medio. Porque es cierto lo que dice Jota, que alegre... Hay que ver en qué condiciones futbolísticas está después de una para larga, ¿no es cierto? De producto de la lesión y cirugía. Entonces a lo mejor jugar con Zamorano como central, ¿ya? Con Concha, y ahí tienes uno. Y después al medio Velázquez, y ahí tienes el otro. No te la juegas con Contreras. Te estoy dando una opción, Francisco. No, no, es que pensando que viene, a lo menos ya vienes jugando Contreras. Entonces, sacar a Concha, o sea, retroceder a Zamorano también implica un movimiento más importante en el... Pero es que hay que ver que... Y pensando también que yo creo que va a jugar Juan Manuel Lucero. Pero hay que ver qué es lo que hizo también, ¿no es cierto? Aravena en estos días, qué es lo que ha visto. Porque él también en la interna ve un montón de cosas que nosotros no vemos y que además las vamos a desconocer siempre. Sumemos también que tienen que ir 5 sub-21 citados. ¿Sí, po? 5. 5 citados, pero un mínimo de 3 tienen que sumar 180. O sea, de los 18, 5 son chicos jóvenes. Jota. Y tú diste prácticamente los nombres de esos 5 sub-20, Fabián Pancho, ¿no? Sí. Ustedes lo dieron prácticamente. Y con el culo, por otro lado, también tiene que hacer lo propio. Ahora, uno supone que tienen quizás, ¿no? Mayor competencia los albos que de todas maneras van a estar pensando y también planificando lo que va a ser su incursión internacional en Copa Sudamericana días después. Motivo por el cual se va a jugar en día jueves en el estadio Germán Becker después, ¿no? Para el partido de vuelta en esta Copa Chile. Lo concreto es que pensando ya en la planificación del viaje para este fin de semana, muchachos, todavía no hay ratificación. Al menos los jugadores no se han enterado, los futbolistas del club de deportes de Temuco no saben cómo va a ser el esquema de viaje para la jornada del día sábado. A modo sí, pero solo a modo de especulación, lo confirmaremos en las próximas horas. Vamos a ver si se concreta eso de viajar vía terrestre la noche del jueves para ya estar muy temprano el día viernes, estirar las piernas como se dice en el cliché y en la jerga futbolística y esperar por supuesto el partido para la jornada del día sábado. Vamos a ver si esa fórmula se confirma para este partido para enfrentar al cuadro popular en la jornada del día sábado en el estadio Monumental. Te puedo nombrar los cinco juveniles que creo que son los probables que pueda tener Gustavo Quintero, que son Jason Rojas, Bruno Gutiérrez, Daniel Gutiérrez, Vicente Pizarro y Joan Cruz. Ahí ya tienen los cinco. Y que todos vienen con... ¿Qué pasa con el chico con el nueve que en algún minuto fue...? Sí. Está jugando más en el grupo de proyección. Bueno, Joan Cruz también ha ido ahí variando, pero al menos en la intertemporada viajó Vicente... De hecho, en el último partido que perdió 2 a 0 con Platense, en la línea ofensiva jugó Bruno Gutiérrez, jugó Daniel Gutiérrez y también Alain Saldivia, pero Alain Saldivia si bien es juvenil, es uruguayo. Entonces no sé si cumple a cabalidad con la regla que tenga que ser... Entiendo que no, porque tiene que ser chileno. Y Colo Colo tiene fuera a Emiliano Amor. Sí, a Brian Cortés. A Brian Cortés. A Gabriel Soso. Gabriel Soso. Alguien que esté en la selección. Jason Rojas, pero que ahora termine la participación. Pero juegan ahora en la noche. Si alcanza a llegar... Pero ahí podría ser uno. Sí. El Tortopaso. Costa está en la selección, muchachos. Costa también está en... En Perú. ¿Está en Perú? En Perú, sí. Sí, no sé cómo va a volver, pero no, delanteros tienen, así que no te preocupes, que allí seguramente arriba... Solari, Volados, Lucero. Sí, claro. Ahí tiene. O sea, no, delanteros no tienen problema, Jota, el equipo de Colo Colo, más allá de la ausencia de Costa, que de hecho no estaba jugando tan punta a punta, sino que estaba jugando más como un interno por izquierda, casi como un 10. Él es nacionalizado peruano. El uruguayo nacionalizado. Es nacionalizado peruano, así que está en la selección de Gareca. Jota, lo último de Temuco, por favor. Yo estaba pensando, muchachos, qué pedirle. Yo sé que los hinchas lo que quieren es golear a Colo Colo, ¿no? Pasar a la siguiente fase. Yo creo que cualquier jugador, futbolista, técnico, dirigente de fútbol piensa en ganar un partido. Pero estaba pensando en la edición más larga, muchachos. Cuáles son las expectativas que uno se pudiese generar ante un partido de esta magnitud, ¿no? Digo porque el foco, y así lo han explicado más, evidentemente el gerente deportivo, Luis Landeros, es que Copa Chile no es prioridad para el cuadro de Deportes Temuco. Y me parece que desde ese punto de vista, y asumiendo lo que no es prioridad, esta Copa de Chile para el club de Deportes Temuco, quizás el funcionamiento del equipo, el verle una línea de juego, el que haya cierta coordinación colectiva, puede ser, ¿no? No estoy planteando con esto de que jugando así y que le hagan diez. No, pero digo, la prioridad del juego colectivo, sobre todo por la historia reciente de esta escuadra en primera vez, creo que es el desafío primario, el que tiene Jorge Aravena, no sé qué piensan ustedes. Jota, lo último, perdona, ¿te comentaron algo sobre cómo está física y futbolísticamente Camacho? No, fíjate. Llegó, lo sabemos, el sábado, los primeros entrenamientos y no. No, no tengo el dato de si está fino para competir ya o no. Mi sospecha, sí, y otra vez, siempre recalco yo, cuando no tengo el dato objetivo, Fabián, hablo de especulación, yo creo que al menos, al menos, ¿sabes? Pudiese estar recitado para la jornada del día sábado, pero nunca, nunca, como titular, por ningún motivo, por el tema de la adaptación y todo aquello. Metro 78, flaco, alto, perfil derecho, 25 años, viene de estudiantes de caseros, que lo envía a préstamo a Deportes Temuco. Antes se tuvo una muy buena temporada en colegiales, es el refuerzo argentino, volante creativo. Cuando uno repasa la historia de volantes creativos que han llegado a Deportes Temuco en los últimos años, el último gran volante creativo que tuvo Deportes Temuco es Don Cristian Canío. Ojalá que Camacho vaya por esa senda. Y antes de Canío, ¿te atreves a decir uno que realmente te haya impactado? Probablemente hay que remontarse los años hacia atrás. Mucho tiempo atrás. Víctor Hugo Ávalos. Víctor Hugo Ávalos, te iba a decir el mismo. Y antes de Ávalos, seguramente, ¿no? En este siglo, Pipo González. Pipo González, Aguilar, el jugador que venía de Portomón. Después, ¿más para atrás? No, atrás, atrás de los años 90, sin duda que Pachino, Fraquia. ¿Pato Lira? Pato Lira, Pato Lira también, por supuesto, Pato Lira. Pero de los que venían de afuera, ¿no? Me refiero a los extranjeros. Y allí el nacional que asoma, me refiero a los últimos años, Pancho, es Cristian Canío. Y después de Canío, un volante creativo que te haya llenado el gusto. En Temuco, probablemente, de algunos minutos, donde también jugó muy bien y metió algunos golazos. ¿Hugo Droguet? Hugo Droguet, así que... La regularidad no fue lo mismo. Ojalá que Camacho la rompa en Temuco. Jota, un abrazo grande. No me contaron de sus expectativas para esta llave con Colo Colo, pues, muchachos. Ah, ja, ja. Yo espero clasificar. O sea, mira, para mí lo principal es que el técnico encuentre... Yo no quiero un papelón. No, no, o sea, lo ideal es clasificar, pero yo creo que lo primordial es que el técnico pueda implementar su forma de juego. Y los jugadores entienden la forma de juego porque aquí la prioridad está en el ascenso. Entonces, en la medida que se genere una mejora importante del juego, eso lo puedes ver a través del tú a tú. ¿Cómo te vas a ver frente a Colo Colo? Si eres competitivo, igual está dado por el elemento externo, el rival, la instancia, la posibilidad de poder mostrarte, sin duda alguna, que es un elemento importante a considerar para el rendimiento del jugador. Porque no es lo mismo jugar con Colo Colo en el Monumental que ir a jugar la cancha de Santa Cruz. Por un tema de motivación, eso está clarísimo. Pero me parece que puede ser un elemento importante para que el técnico encuentre en esta instancia el mejor rendimiento para los jugadores para que se pueda ver ya en la primera fecha contra Santa Cruz. Yo espero que el equipo de pelea, ojalá que no tengamos una tarde amarga en el Monumental con algún sufrimiento producto de muchos goles. Y lo mismo acá. ¿Está Esteban Pávez en Colo Colo? ¿Puede jugar? Estaba en la delegación de la selección chilena por temas sanitarios. Y además por temas sanitarios. Entonces, estaba pensando, ¿no es cierto? Gil, Pizarro, Joan Cruz. Es fuerte el equipo. Es fuerte. Y arriba, Volado, Lucero, Solari. Si es que no lo venden a Solari porque ahí hay un tema, ¿no es cierto? Con el argentino, con este chico joven que ha tenido buen rendimiento en Colo Colo. Entonces, ojalá... Sí, perdón. Se descartó lo de México, Fabián. Ok. Entonces, ojalá que podamos tener un buen partido. Un abrazo grande, Jota. Chao, muchachos. Que estén bien. Abrazo. No te olvides, Jota, de la noche ver el básquetbol de la NBA del quinto partido. No, no me olvido. Vi el del viernes, así que me clasifico para estar frente a la pantalla hoy día. Muy bien, muy bien. Lo comentamos mañana. Un abrazo grande, Jota. Chao, chao. Que estén bien. Francisco, sí, hoy día de la noche. No se olviden. ¿Qué hora tenemos? Son las 8.10. Estamos en vivo y en directo a las 9 de la noche en la ciudad de San Francisco, en Oakland, para ser más exacto. Golden State enfrenta a Boston el quinto partido de la final de la NBA. Un imperdible. Hoy día en la noche, el mejor básquetbol del mundo. Hay muchos hinchas acá en Temuco. No sé por qué hay tanta gente en Temuco que le gustan los Boston Celtics. Me imagino que es por los colores, ¿no es cierto? Albiverde es el equipo de Boston. Así que tiene muchos hinchas acá. Seguramente los hinchas de Temuco también tienen ciertas debilidades, como por ejemplo por el Betis. En España, el equipo de Manuel Pellegrini, por los colores. Palmeiras también, verde. Verde y blanco. Verde y blanco. No tan verde. Es más predominante el verde que el blanco, pero anda por ahí. ¿En Argentina hay alguno? Banfield. Banfield. Tienes razón, el taladro. Pero que son las franjas alrededor. Son como más delgaditas, ¿no? En vertical. Sí. Como la... como esa camiseta infame de Porta de Temuco del 2007. Claro, la marca Kappa. Sí. Derivo después en el... Así es. Esa camiseta de ese año que de Porta de Temuco se fue a tercero. Sí. El sexto... claro, se va a jugar al quinto, pero el sexto se juega en... Boston. En Boston. En Boston. Vaya, ahí alternan la... Y el séptimo, si es que hay un séptimo, de vuelta en San Francisco. Ah. Sí, o sea, es... O sea, 2-1-1-1. Lo bueno es que no está tan predeterminado que por el hecho de ser local va a ganar porque Boston ha ganado uno local y perdió el otro. Y con el State lo mismo. Perdió el primero local y después ganó el segundo. Entonces, habrá que ver de qué manera se enfrenta hoy día en el quinto partido. Tenemos mensajes a ver qué es lo que nos dicen. Hola. Estos jugadores que traen no son refuerzos. Nos dicen. Son experimentos. No los conoce nadie. No es así, amigo. Ojalá jueguen decente el equipo. No veo futuro con Aravena. Lo lamento. Muy mal Deportes Temuco. Gracias. Nos escribe Eduardo. No estoy de acuerdo con usted, Eduardo, pero me gusta debatir. A Pancho también. Este es un programa de debate. Honestamente, creo que Santiago Camacho es un jugador que debería rendir en Temuco. Y a Pablo Leal. Lo conoce Jorge Aravena. Así que démosle el beneficio de la duda. Ojalá que le vaya bien. Y si le va mal, después de final de año vamos a hacer todas las evaluaciones y que no le quepa duda. Vamos a ser siempre, siempre muy, muy, muy ajustados a los números, a los hechos, a los datos y hacer los análisis como corresponde. Hay un punto importante en los primeros tres partidos. Son con tres equipos que están en la parte baja. Bueno, y Quique tiene un punto más que Temuco, pero el rendimiento que he tenido ha sido muy decepcionante. Y con José Cantillana, a mí aún me quedan muchas dudas sobre cuánto realmente le puede sacar de rendimiento al equipo. Perdona. Y con Wanders y Santa Cruz también, que son equipos que están en la parte de abajo. Mira, tenemos mensajes más. Este está bueno. El 78, Carlos Hipólito Rojas, por Green Cross. Fue el 10 del año en el ranking de la revista Estadio. Se fue al Gran Everton de los 70. Un mago de 1 metro 65, lleno de habilidad y talento. Papá de Ariel Rojas, de River. Ese es el mismo que estaba en San Lorenzo. El chino Rojas que vino a jugar a Catemuco. Nelson Vázquez también en el 79. Fue un crack. Igual aquí, sin duda, ¿no es cierto? Para la gente que recuerda. Después de Nelson Vázquez, ¿quién estaba de día en el 84? No era Luis Ahumada, si no me equivoco, el que estaba de día en ese año. ¿Me pueden ayudar? A lo mejor Ahumada juega un poquito más adelante. Más mensajes. Hola, muchachos. El gran Felipe González, por supuesto. Pipo González, que el 2001 acá la rompió. Tiro libre que había. Era gol seguro si él lo pateaba. Y arriba estaban Maravilla Guzmán e Iván Álvarez, que la rompían. Saludos de parte de Gerardo Arias. Como siempre, siendo recuerdos también de los jugadores de Deportes Timuco que vistieron esta cazaquilla y que en los 10, ¿no es cierto? De los 10, acá jugó Lucho Pérez. Pancho, el gran Lucho Pérez, campeón de la Copa Libertadores del 91, siendo fundamental en la final del equipo Albo frente a Olimpia. Marcó dos goles. Marcó dos goles. Se fue, la rompió en ese partido que no era titular Lucho Pérez. Fue Herrera, Leonel hijo. Estuvo Juan Quiroga acá. Y que también estuvo acá, Dito Selepaso. Leonel Herrera, claro. Bueno, la vieja Quiroga en el 2002. Estuvo acá. Ese se nos había olvidado. Juan Quiroga en el 2002. Y puede ser la Cogresal y la rompe también. Muy buen jugador también. En esa época, ¿te acuerdas cuando estaba Hugo Drogueta acá? Era lateral izquierdo. Era lateral izquierdo. Y Juan Quiroga estaba de número 10. Y que era un muy, muy, muy buen jugador. Hay muchos que todavía recuerdan a Marcelo Fraquia. Porque realmente era muy elegante, ¿no es cierto? Aquí estuvo también un año. ¿Te acuerdas? A ver si es que me ayudas. Ariel Bravo. Ariel. Que era de palestino, flaco, zurdo. ¿En qué año? En los 90. Sí, sí. Ah, ya me pierdo un poco. Sí, sé que te pierdes, pero también sé que tú revisas para atrás siempre. Y que seguramente me van a ayudar acá a través del WhatsApp. Si es que tengo algún olvido, producto de... Recuerda, un volante central, un de Abdala también. Ah, Eliodoro Conejo y Jorge Arias. Pero jugaban ellos en esa época. Y Lucho Oma estaba más arriba con Mauro Guevara y con el negro Miranda. Eso fue el 84. Ahí está. Sergio Marchant. Gracias por el recuerdo. El gran Sergio Marchant. Que lamentablemente partió temprano, ¿no? El año pasado. El 2020. ¿El 2020? ¿El 2020? ¿El 2020? ¿El hombre que estaba radicado en Antofagasta? Sí. De hecho, trabajaba en la zona inferiores de Antofagasta. Ah, sí, estaba ahí. En ese tiempo. Mira, y que yo lo recuerdo antes de estar en Temuco y también en Antofagasta, porque él jugaba en Arturo Fernández Vial. Que allí con su clásica, esa cabellera larga y pelo enchochado, y con esa camiseta del Vial de esos años, el Vial que tenía muy buenos equipos en esas temporadas. Así que gracias a todos los recuerdos. Ojalá, ¿no es cierto? Es lo que todos queremos. Que este Santiago Camacho sea un volante de calidad, que sea un jugador que pueda meter ese pase clásico de los 10, ese pase entre líneas, que pueda habilitar a los jugadores, que responda a lo que dijo el propio Reiner Castro. Nos hace falta un habilitador. Nos hace falta. De lo contrario, tenemos que bajar mucho. Y si estamos en una zona donde tiene la pelota al 10 y que pueda meter ese pase filtrado, que es lo que necesitan muchas veces los punteros bien abiertos para después atacar, llegar a línea de fondo, sacar el centro atrás, y que pueda surgir el 9 o incluso el mismo 10. Ojo, que Camacho además le pega de media distancia. Tiene buen disparo. Él ejecutaba los penales, los tiros libres, en colegiales. Así que es un jugador en el cual, por lo menos yo, tengo cifradas esperanzas. Ojalá que no me decepcione. Nadie lo espera, la verdad. Esperar que se pueda integrar lo más rápido posible a la idea de juego. Y que Jorge Alavento también, a su vez, más allá de empezar con dos derrotas consecutivas, su periodo con Bardetchea y con Copiapó, ya con Colo Colo pueda tener un... Y uno pueda ver a qué está jugando más este Deportes de Muco de Jorge Aravena. Porque, como insisto, empiezas con Santa Cruz, un equipo que está en la parte baja. Después juegas con Wanders, que también está muy complicado. Y después la tercera fiesta, allá. Pero no digamos que se ha hecho extremadamente fuerte local Wanders. Ha tenido su bajón. Entonces, creo que es uno de los rivales también a la serie. Y bueno, después con Iquique acá. Que no va a contar con Juan Ignacio Sills, no va a contar con Christian Duma, porque los dos están... Sills llegó a la quinta amarilla, por ende está suspendido. Y Duma recibió tarjeta roja. Y una roja que me parece que es para que le... Habrá que ver ahora el... Si es que ya hay sesión del tribunal para mañana o la semana pasada para ver la sanción para el jugador. Perdona, pero ¿por qué Sills no va a estar? Porque llegó la quinta amarilla. Y se pierde el partido subsiguiente. La primera fecha, Iquique juega con Wanders. En la segunda queda libre. Ah, en la segunda queda libre. Ahí está. Así que bueno, ahí ya pierde dos jugadores. Estaba sacando matemáticamente, decías, ¿por qué van a pasar tantos partidos si tiene una amarilla? O sea, es por acumulación de tarjetas. Entonces por eso era que me quedaba la duda, gracias por el dato que tiene la fecha libre el equipo de Iquique. Y Quevedo, que también fue expulsado contra Wanders, pero ahí es más relativo. Porque fue por doble la tarjeta amarilla. No sé si le den dos festas. Pero ya perdiendo dos jugadores... ¿Vendrá Imperiales por Iquique? Claro, Daniel Imperiales. Matías Carrera. Bueno, pero cuenta con jugadores Iquique. Hoy día pudimos conversar, don Esteban, usted que está en nuestra dirección, con Pablo Leal, el nuevo jugador de Porta Estemuco, defensa, lateral, volante, que conversó con Ufro Deportes el día de hoy. Así que, escuchemos. El nuevo refuerzo de Porta Estemuco lo pidió expresamente Jorge Aravena. Ojalá que le saque el rendimiento que él espera para que pueda hacer un gran aporte para esta segunda rueda de Porta Estemuco. Sí, porque tenemos audios del volante lateral de Porta Estemuco que habla precisamente de su llegada de Porta Estemuco y su salida de Deporte Valdivia. Cómodo. Estamos adaptándolo a la ciudad, a los compañeros nuevos me recibieron súper bien, así que contento y trabajando fuerte nomás. No, hubo un problema ahí nomás con el club, pero bueno, todo se conversó y quedó zanjado, así que solamente me trae como un pequeño mal recuerdo. Allí estábamos escuchando a Pablo Leal, el nuevo jugador de Deportes Temuco, y claro, nosotros estamos hablando de fútbol profesional, de la llegada de los jugadores, también del partido de Perú, pero no nos olvidamos del deporte local, del fútbol amateur. Ayer hubo final en el Estadio del Bajo, vimos allá al alcalde con la camiseta puesta, mucha gente, partido dramático, con final emocionante. ¿En el último minuto? En el último minuto. En el último minuto, hay campeón, San Antonio. Así es. Mira cómo está lloviendo a esta hora. Y estamos en contacto con su presidente. Con su presidente, Christopher Vera, presidente de San Antonio Unido, primero que todo, felicidades por el triunfo, por la copa que la dejan en Temuco después de un par de años, en lo cual no se había logrado. Vibrante final del día de ayer contra Jaira Carrera, la victoria 1-0 que les permite ser campeones. Christopher, buenas noches, bienvenido a Unfro Deportes, e insisto, felicidades por la copa obtenida. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y sí, como lo dice usted, el final impactante, nos costó harto, pero al final se logró. ¿Cuántos títulos tiene, o tenía alguno del mismo tipo, Christopher, el equipo de San Antonio? No, ninguno. Ninguno a nivel regional. O sea, es su primera estrella. Exactamente. Nuestra primera estrella y era nuestra primera final. ¿Cómo estuvo la celebración, Christopher? No, buena, imagínate. Toda la gente, todos los jugadores, contentos. ¿Por qué es esto histórico para el club? ¿Hasta qué hora estuvieron? Uy, como a las tres, cuatro. Muy bien, muy bien, era lógico. Christopher y con una cantidad de público no menor que fue al Estadio del Bajo para ver la final. De hecho, pudimos también ver la salida de los equipos al campo de juego. Hubo pirotecnia en la cancha del Bajo. Se vivió un ambiente familiar y también de una final. Que les permitió, si bien, de hecho, también tengo conocidos que fueron a Angol para ver el partido de ida. Ustedes les habían anulado dos goles y uno que fue bien dudoso, según me comentaron, que no debió haberse anulado. Ya aquí tuvieron que llegar a la parte final del partido para poder ganar el partido uno cero y quedarse con la estrella. Sí, bueno, mira, como tú dices, fue una fiesta, fue una fiesta para el fútbol, para el fútbol amateur y para la familia. porque se hizo y salió todo como habíamos programado. Y, como tú dices, un partido complicado, bravo, bravo. ¿Qué es lo que ven ahora para San Antonio, Christopher? Mira, más que nada seguir con lo que veníamos haciendo, que es representar bien al club dentro de los campeonatos regionales y dentro de la asociación. y prepararnos bien para lo que es el zonal que se viene en febrero del próximo año. Y me imagino también lo que van a ser las competencias a nivel fuera de la región. Por ejemplo, el Dante tuvo que jugar contra Condor de Pichidegua en su momento en el duelo de campeones. Christopher, me imagino que ustedes también en la Serie Honor tendrán que afrontar la misma instancia, pero ya de manera posterior. Sí, pues, como te digo, en febrero comienza el zona sur. Que va a ser, creo que el... Los Lagos. ¿Ese es el regional de clubes campeones? Sí, exactamente. Se juega desde Talca hacia Punta Arena. Ya. O sea, son... A ver, una, tres, cuatro, cinco, son siete o ocho equipos más o menos, ¿no? Exactamente. Son ocho equipos. Ya. Christopher, y respecto de las otras categorías en las cuales, porque usted, claro, salió un campeón del fútbol en la Serie Honor, pero de sus otras categorías tuvimos la posibilidad también de conversar en su momento con el presidente de la asociación Temuco que nos comentaba también de ustedes de que querían derechamente jugar en la cancha del bajo, pero también saber de la boca de usted como presidente el rendimiento que ha tenido el equipo en las otras categorías, en la Super Senior, en la Senior, en Penecas, en Infantil, etc. Mira, nosotros esta semana participamos de nuevo en un campeonato regional que es Super Senior, pero igual veníamos trabajando súper bien en lo que es Series Baja. Veníamos saliendo campeones casi todos los años en Series Baja, Peneca, Infantil o Juvenile. Para nosotros es muy importante eso porque es el femillero que a nosotros nos alimenta la serie adulta. Y precisamente, Christopher, normalmente cuando uno habla de instancias pequeñas cuadrangulares, por ejemplo, y hay equipos que tienen la situación de ganar dos partidos y salen campeones, pero aquí estamos hablando de ustedes que tuvieron que jugar varios partidos. Su visión como presidente, ¿dónde estuvo la receta del éxito para ser campeones en la Serie Honor este año? Mira, yo creo que en la receta fue preparado un plantel competitivo porque nosotros siempre llegábamos a instancias pero nunca llegábamos con un plantel, siempre llegábamos con 11, 12 jugadores y creo que conformar un plantel fue clave para ganar el campeonato. Christopher, felicitaciones. ¿La copa dónde queda? O sea, en la sede me imagino Christopher queda la copa. Sí, tiene que quedar ahí. Muy bien, la van a cuidar entonces como su más preciado tesoro. Como oro. Absolutamente. Felicitaciones, en serio, de todo corazón, nosotros todos los días lunes tenemos espacio para el fútbol amateur, hemos conversado con dirigentes, con presidentes de distintos clubes y ahora qué bueno decir que estamos conversando con el presidente de San Antonio, campeón del fútbol regional. Así que un abrazo grande y mucho éxito de lo que viene y también muchas felicitaciones por la copa. Ya, muchas gracias a usted por difundir lo que es el fútbol amateur, que es lo que mueve masa en los fines de semana aquí en Temuco. Absolutamente, un abrazo grande. Muchas gracias, que estén bien. Gracias. San Antonio y con las imágenes en el Estadio El Bajo, en el mítico Estadio El Bajo de Temuco, que ojalá que le puedan hacer más tribunas, que esté más bonito, que puedan cambiar la carpeta. Que lo importa también. Y que podamos tener siempre más recintos deportivos, no solamente el Germán Becker, nuestra preciada joya de la región. Nuestro estadio realmente, yo me enseño, cada vez que lo veo y lo comparo con otros estadios, siento que qué lindo que es el Estadio de Temuco. El otro día estaba viendo el Estadio de Rancagua, creo que lo dijimos acá. El Estadio de Rancagua tiene pista atlética, después de la pista atlética tiene otro espacio más. Las galerías están lejísimas. Lejísimas. En cambio, en el Becker, uno desde cualquier lugar se ve impecable el fútbol, así que es nuestra joya, pero ojalá que podamos tener más recintos deportivos. En uno de ellos, que es el Bajo, San Antonio consiguió el título derrotando al equipo de Angol. Lo último ya, Francisco. Lo último, solamente pequeñas pildoritas. Maxi Salas firmó en Palestino. El ex O'Higgins, que estaba en el cáncer. Delantero. Delantero, ahora firmó en Palestino. Buen jugador. Se refuerza en delantera. No han estado muy contentos del todo con Andrés Viltes, así que ahí refuerzan un poco con la delantera. Lucas Dillorio está pronto a partir al León. Y otro que partiría sería Rodrigo Echeverría. De Everton, los dos. Partiría también Rodrigo Echeverría, pero esperan que se vaya a final de año al León de México. Deben estar muy molestos los hinchas de Everton. Les traen jugadores, están seis meses y se los llevan. Club Trampolín. Nada más, absolutamente. Nos vamos. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Somos Ufro Deportes. Tenemos ya las 8 con 28 y estamos cerrando este programa. Como siempre, estamos en vivo y en directo la lluvia. A esta hora está cayendo en Temuco, pero nos vamos a la casa porque a las 9 de la noche el sexto partido, quinto, quinto partido de la final de la NBA se juega en San Francisco. Los Golden State reciben a los Boston Celtics. Así que para todos aquellos amantes del básquetbol, en un ratito más es para dejar absolutamente todo el resto de lado y usted se concentra en la pantalla para ver el partido. Va por ESPN con los relatos del gran Ernesto Jerez y no sé si va a estar comentando hoy día Fabricio Berto o Sebastián Christensen y seguramente Leo Montero va a estar en cancha para la transmisión. Hay que ver básquet. Que les vaya bien. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.